O sea, las primeras actividades que tuvo, ¿hay incentivos para los alumnos universitarios? No, fue una idea que rebotamos. ¿Pero va a suceder? Pues sí, hay un acogimiento de la idea. Lo que sucede es que, y algunos por ahí dijeron, es una ocurrencia. No, si nosotros lo vimos y lo padecimos y lo analizamos, en la Secretaría de Educación, las estadísticas establecen que hay un incremento muy fuerte de obesidad infantil. Sí. Tabasco es el primer lugar, tiene el desdichado primer lugar nacional en obesidad infantil. ¿Qué significa la obesidad infantil? Es un problema de políticas públicas. Porque si no se atiende a tiempo, al llegar a la edad adulta, existen problemas de glucosa, de diabetes, y eso le cuesta mucho, mucho dinero al Estado. Estaba viendo, por ejemplo, que se acaba de poner en marcha el ICET, un centro de hemodiálisis. Creo que 40 sillas. ¿Qué significa esto? Enfermos con problemas de diabetes, que el Estado ahora está teniendo que destinar. Y dicen los estudiosos de esto, que si en 10, 20 años no atacamos el problema, el Estado no tendrá recursos para enfrentar el tema de la salud pública, fundamentalmente en lo que es la diabetes. Entonces yo lo que decía, lo que dije, es que vi, vi, en algún otro Estado del país, que se planteó como un tema de política, de política pública, que todas aquellas personas que tenían más de 100 kilos de peso, se inscribían en un programa, se les atendía a través de nutriólogos, se les daba un seguimiento por parte de, no sé si era el Estado o el municipio, y a quienes, aquellos que lograban bajar mínimo 5 kilos de peso, se les daba un incentivo. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos en la universidad? Porque en las escuelas primarias se está trabajando con la Secretaría de Salud, un programa de peso, talla y medida, con la finalidad de ir atacando este problema. Y que además también dentro de la formación de los alumnos, ahora se está, bueno, de los jóvenes universitarios, y creo que también a nivel preparatoria y primaria, pues se lleva actividad física, ¿no? Pero esta activación física también por parte de los universitarios, es como parte de una materia, es ya una obligación. Es una obligación, para titularte incluso tienes que llevar todo este tipo de cuestiones. Pero hay un problema, eso es un problema social también, ¿no? Porque estaba viendo en la CEP y ahora lo veo en la universidad, el joven dice, sí, yo sé que me tengo que alimentar sano, pero con 10 pesos o 15 pesos no puedo comprar alimento sano, y prefiero comprar los tacos, las tortas, el tamalito que está ahí afuera, porque no me alcanza. Entonces también hay un problema ahí de económico. De costo. Además de que en la escuela los cuidan, pero en casa finalmente veremos otra cosa, ¿no? Imagínate al rector comiendo tacos ahí en la vaca sagrada. Ahora, para no salirnos del tema de salud, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, hay una inconformidad o salta entre los pasillos, esa inconformidad por los cambios en servicios médicos. Incluso hay quien menciona y hace la pregunta, ¿se les va a quitar el seguro a los familiares de los trabajadores de la UJAD? ¿Hablan acerca de Ventura Moguel, el nuevo encargado del área, y de tomarse atribuciones sin su autorización? Sí, mira, tú me preguntabas si tenía algunas cuestiones que me preocuparan. Sí, esa es una de ellas, servicios médicos. Servicios médicos quedó con un pasivo de 80 millones de pesos, que se le adeudan a todos los prestadores de servicios médicos. Y a la hora de revisar servicios médicos nos encontramos, que es el que más consume recursos de la universidad de manera anual. Servicios médicos es así como la joya de la corona. Muchos maestros y los trabajadores administrativos compensan sus ingresos con los servicios médicos que la universidad da. No hay, yo creo, en ninguna otra actividad laboral en que tenga unos servicios médicos como los que tiene la universidad. Porque en el caso de maestros antes de la reforma y de trabajadores administrativos, los servicios médicos son particulares. O sea, el primer nivel lo atiende la universidad, segundo nivel ya, y el tercer nivel, están subrogados en clínicas particulares. ¿Qué sucede? Que tenemos que cuidarlo, que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal está condicionando a las universidades a que las va a apoyar, pero tienen que llevar sus servicios médicos a las instituciones creadas para tal fin. Nosotros creemos y vamos a defender los servicios médicos. Nuestro compromiso es que los servicios médicos sigan manteniendo, pero con orden. Hay reglas de operación para el servicio médico. Y te lo pregunto porque hay quien dice y asegura que se utilizaban esos servicios médicos para cirugías plásticas y que había servicio médico de primero, segundo y tercer nivel. O sea, había incluso clases, pues, en el servicio médico. Eres como la cuarta o quinta persona que me dice lo mismo de cirugías plásticas. Igual es, o sea, es... Lo que sí ha habido, y eso lo estamos encontrando, es que no se mantuvo un control, un seguimiento a la prestación de ese servicio. Y eso hace que la universidad se gaste más de 300 millones de pesos al año en servicios médicos. Estás hablando que casi 25 millones de pesos mensuales en servicios médicos es un mundo de dinero. Pero hay un problema, no solamente de la prestación del servicio médico, sino también de la entrega de medicinas. Te doy un dato, los doy un dato, el año pasado, medicinas entregadas por la farmacia de la universidad fueron 25 millones de pesos. Medicinas subrogadas a farmacias particulares, 130 millones de pesos. Ahora entiendo la preocupación de Guillermo de la Maez Osorio sobre el tema... Exacto. Entonces lo que nosotros queremos es meter un orden, créeme que hay que encontrar una gran recept... Aceptación. Aceptación y receptibilidad de parte de los trabajadores académicos, porque los trabajadores de la universidad, docentes, desde 1900 o 2000 y tanto, ya los nuevos van al Seguro Social. Los nuevos, los que entran a partir del 2002, 2003, ya van al Seguro Social. Los anteriores siguen teniendo el servicio médico. Yo lo que les he dicho es, no acabemos con esta prestación tan importante. Vamos entre todos a poner orden, a revisar, a evitar el expendio, a evitar los errores en los que caímos nosotros, pero también los trabajadores en el exceso de los servicios médicos. Y no, el doctor Ventura Moguel es un agente que tiene experiencia, fue delegado del Issste, posteriormente estuvo conmigo en la Secretaría, unos meses en la Secretaría Particular, y yo lo que le he pedido al doctor es que vayamos metiendo orden, que vaya habiendo un protocolo, o que vayan habiendo reglas para evitar que el servicio médico vaya siendo más deficiente. Además que entre más transparencia, pues, mejor. Totalmente. Totalmente. Para todos. Totalmente. También, en otro de los temas, el tema de la infraestructura también es muy importante. Ahora, el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa termina la construcción del edificio para bibliotecas en el Centro de Computo y Obra Exterior de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de la UJAT, que esta obra lo que viene a dar es un fuerte impulso, pues, sobre todo a la preparación de los juchimanes que asisten a esta división. Sí, hay un programa que tiene varios años, que es el FAM, y en este programa hay una cantidad de dinero que se va teniendo acceso año con año. Eso correspondió al año pasado. Este año hay una cantidad de dinero, me decía el ITIFE, que ya llegó la autorización, ocho, nueve millones, que se va a destinar a mantenimiento de básicas. Allí se les va a dar, creo que es básica, mantenimiento de los edificios, porque tiene edificios ya con muchos años, pero la finalidad es ir obteniendo esos recursos federales para poder ir fortaleciendo la infraestructura de la universidad. Que además, bueno, fue una petición de autoridades municipales de la propia universidad, y bueno, de padres de familia, y que aquí lo más importante, rector, es invitar también a los jóvenes universitarios a cuidar, efectivamente, porque siempre hacemos hincapié nosotros cuando conocemos cualquier entrega de obra muy buena o nueva, pues sí, también a esa cultura del cuidado. Sí, fíjate que acompañé al gobernador octubre o noviembre, noviembre creo, a una gira que lo invitó el rector en ese momento, José Manuel Piña, y se inauguró el edificio de Sociales, un edificio muy bonito, se inauguró un edificio en Cunduacán y otro en Jalpa de Méndez, ¿no? Entonces, este, pero efectivamente, mira, los que tuvimos la oportunidad de estudiar en las instalaciones de hace 30 años, añoramos, y yo les digo a los jóvenes, hay un lugar, yo creo que todos lo tienen, todas las divisiones lo tienen, hay un lugar que era muy famoso acá en... En Sociales. En Sociales, en Centenario, se conocía como Almoloyita, que era un salón, que era la mitad de un salón normal, porque estaba arriba de la biblioteca, te pegaba todo el día el sol, todo el día el sol, y llegabas a clase a las 4, 5, y los jóvenes estaban dormidos, porque era insoportable, no había climas, eran ventiladores, esos ventiladores que apenas se abanican. Entonces, hoy entras a la división... A las divisiones. Ves que... Aires acondicionados. No, climas integrales, ¿no? Cañones... Mayor y mejor iluminación. Entonces, tú dices, bueno, hay que cuidarla. Comodidades, claro. Pues sí. Ahora, hablando de infraestructura, Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hay un evento que se está llevando, y junto con este evento sale también este comentario de que, al menos lo que circula en redes sociales es el rechazo de la comunidad estudiantil de la UJAD al evento de los legionarios de Cristo en la División Académica de Ciencias y Humanidades. ¿Realmente es un evento religioso? A ver, te cuento. Este evento, Tabasco obtuvo la sede... Es el Colegio Cumbres. Obtuvo la sede hace un año, y tienen un año preparándolo. Yo conozco del evento también... ¿Por el tema de la Secretaría de Educación? Secretaría de Educación. El Colegio Cumbres tiene dos eventos al año que son muy importantes. Los Juegos Deportivos, que son más de 30 mil asistentes, y los Juegos Culturales, en donde hay declamación, ajedrez, poesía, matemáticas, los Juegos Culturales. Ese le tocó. Tabasco fue sede, y se está hablando de 10 mil asistentes entre padres e hijos. Tienen un año trabajando. A mí me fueron a ver a la Secretaría de Educación para que los apoyáramos con los jurados, porque incluso el concurso de oratoria es en español e inglés. Yo supongo, bueno, no, que se le solicitó a la Universidad, en su momento, al rector José Manuel Piña, el apoyo con las instalaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, porque es la que queda muy cerca del colegio, y que además es la que cuenta con instalaciones muy nuevas. Entonces, lo que se hizo fue prestarle, o sea, en su momento, se les prestó las instalaciones para los Juegos Culturales o el Encuentro Nacional Cultural del Colegio Cumbres. ¿Qué obtiene la universidad? ¿O qué obtuvo? ¿O qué fue lo que se acordó? Yo tengo 10 días, 12 días. Sí. La universidad a cambio, que el colegio hiciera una serie de mantenimientos y una serie de mejoras a las instalaciones. ¿En qué consistieron? Me dicen, se dio mantenimiento a todo lo que es el sistema de aire acondicionado, se repararon algunos problemas que habían en los baños, por la agua, se acondicionó a la parte final, en donde van a ser un encuentro ya de despedida, que está por el campo, y se instalaron una serie de toldos, porque ahí se van a poner restaurantes, incluso, se establecieron controles de acceso por seguridad, porque viene gente de todo el país. Estamos hablando de que todo el país que está en estos colegios, están aquí representados, y que implica una derrama económica para el Estado. Muchos hoteles hoy están al 80, 90%. Primer punto. Segundo punto. Es un colegio que tiene una formación religiosa, eso es indudable, hay distintos colegios que están con formaciones religiosas, pero no se prestó para que se hiciera un evento religioso. Lo que sucede es que ellos, dentro de sus actividades, como tienen una formación de los legionarios de Cristo, ellos pusieron para tener, no es una capilla, sino un lugar. Una cercanía, ¿no? Por el tema de estrategia de logística, suponemos. No, y yo supongo, digo, no, yo no, este, no conozco este tipo de cuestiones, yo no profeso la religión católica, entonces, supongo que para iniciar los trabajos, pues hacen un evento de... De bienvenida, de recepción. De bienvenida, de recepción. Si tú ves, por ejemplo, en el fútbol, en los vestidores, hay una pequeña capilla donde... Bueno, esto lo hicieron para esta cuestión, pero no es que vaya a haber ahí una misa, y que los muchachos... No, incluso para preservar este tipo de cuestiones, el director de la división hizo una suspensión de clases para que no se entienda que hay una connotación religiosa estando ellos dentro de clases. Entonces, ahí lo que la universidad hizo fue facilitar las instalaciones para que se lleve a cabo este evento de este colegio cumbre, que es un evento nacional, que tiene más de 10 mil visitantes para el Estado, y que se suspendieron las clases porque va a ser imposible estar en esa zona. Ustedes ya han visto el tráfico que hay. El gobierno del Estado está haciendo todo para tratar de dar los accesos, la seguridad a este evento, porque de alguna manera lo que necesitamos es eventos masivos para que se pueda reactivar nuestra economía. Tenemos un problema serio de economía. Y que ahora a nosotros nos toca ser buenos anfitriones. Efectivamente, porque de esas 10 mil personas, que debe ser unas, yo supongo unas 5 mil, unas de 2 mil o 3 mil familias, familias, bueno, pues que el 10, 20% regrese ya en plan turístico, bueno, es importante, ¿no? Su primer acercamiento con Villahermosa, Tabasco. Sí. Y que conocieron a esta ciudad precisamente por una de las instalaciones más bonitas que tiene el AUJAT. Sí, ¿verdad? La gloriosa división de ciencias. Humanidades. Bueno, pues te agradecemos muchísimo Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que hayas tenido la cortesía de estar con nosotros aquí y con nuestro auditorio en Panorama Sin Reservas Primera Edición y desde luego ofrecerte micrófonos y el estudio para el día que usted lo requiera. Es que Marbella aquí casi, casi me equivoco. No es cierto, Jorge Soberano. Gracias. La verdad es que Marbella y yo somos familiares, entonces por eso. Es su prima, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias Guillermo Narváez Osorio por estar con nosotros. Muchas gracias. Rector de la AUJAT y desde luego usted que nos estuvo pendiente.